El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, señaló que la institución actúa en el marco de la Constitución y la ley, y no en un contexto electoral. El Departamento de Estado desestimó el impacto que tendrá sobre la conducción de la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica la renuncia de importantes diplomáticos de carrera, tras el retiro anunciado por la embajadora en México, Roberta Jacobson. Los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte seguirán su curso, a pesar del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de 25 y 10% respectivamente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta que expide la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, también conocida como Ley Fintech, que tiene por objetivo reglamentar los servicios que prestan las entidades bancarias a través de medios tecnológicos, además de su organización, operación y funcionamiento. María Rubio, la llamada madre de todas las villanas, ampliamente recordada por su trabajo en la telenovela Cuna de Lobos, en la que dio vida a la malvada Catalina Krill, falleció este jueves 1 de marzo a los 83 años de edad, informó su amiga la actriz Patricia Reyes Espíndola. El defensa Paul Aguilar aseguró que los mejores futbolistas mexicanos están en el América, escuadra que descartó sea el trampolín para que despierte su acérrimo enemigo el Club Guadalajara, donde solo militan jugadores nacionales. Un grupo de investigadores encontró tatuajes en dos momias egipcias que datan de hace más de 5.000 años y han estado bajo resguardo del Museo Británico durante un siglo, lo que constituye la evidencia más antigua del mundo del arte predinástico. Notimex, comunicación global.